Mita de vino El cantor de la montaña Salud hermano Y la comitiva ahí que la acompaña Mita de vino Cargo las bolas hinchadas De tanto mirar mujeres Son las bolas de los ojos No las que piensan ustedes Gracias le doy al creador Con su santa dinastía Gracias le doy a María La madre del redentor Con cariño Con amor En este mundo salobre Sin tener siquiera un cobre Sin fortuna Sin dinero Con amigos verdaderos Vivo rico Siendo pobre Vamos ya Que bien Que ama Guitarra Come on Hombre Junito Huega mi hermano Tranquilo Come on Come on Guitarra Hei hei Edwin Pérez Mi hermano Tranquilo Yo me voy Y me voy Mañana Mañana es la madrugada Y yo me voy Hoy la musa me regala Una rima complacida Ya que existe en esta vida Cosa más buena que mala Por esa mía hermarcada Muchas veces yo confío Y aunque parezca sombrío Tiene el mundo claridad Y por esta realidad Te doy la gracia, Dios mío ¡Oye, que bien! ¡Oye, el poeta y amigo Franco Herrera! 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 Que me hacen los demás Soy devoto de la paz Sin recelo ni rencores Reconozco mis errores Censuro toda rencilla Vivo una vida sencilla Porque me pongo a pensar Que cansados de nadar Nos ahogamos en la orilla ¡Qué bien, qué bien! ¡Guitarra! ¡Manuel Chigarruita! ¡Ahí bañado en sudor! El pueta de la laja Frank Ferreira y Luis Toribio ¡Saludos Luis Toribio, mi hermano! ¡Suscríbete al canal! Yo me voy y me voy mañana, mañana es la madrugada Ay, dígale a Rosalina que no me espere que voy pa' Coyo Ay, dígale a Rosalina que no me espere que voy pa' Coyo Ay, que no me espere que voy pa' Coyo También las gracias te doy, pues mi familia me quiere Y me estiman otros seres, aceptado como soy Porque a pesar de que hoy mi bolsillo anda vacío A la vida le sonrío Y la gozo a plenitud Porque me brinda salud Te doy las gracias, Dios mío Oye, qué bien, güey Oye, oye, chau, chau Dígale a Rosalina que no me jail guitarra del alma mía dale un consuelo a mi vida la riqueza no es el oro como lo han pensado algunos porque cuando muere uno se queda todo el tesoro la riqueza no lo ignoro es cuando feliz estás ser buen cristiano además caritativo y explico que a todos haría más ricos un mundo de amor y paz ¡Lleva guitarra! ¡Ahí vamos! ¡A ver amigo Denny Morales, la chorrera! ¡Saludos hermanos! Cortando sintonía también, merciades ¡Saludos! ¡Agua! ¡Dios Sama Diego! ¡Agua! Oiga, la mujer bonita Y mi vida se juega con ella Oiga, oiga, y hay mundo Morena, oiga Vente conmigo, morena Que solo te quiero a ti Ven pa' que calme mis penas Apoyito de alelí Y si te vienes conmigo Yo me voy contigo y seremos felices Y si te vienes conmigo Yo me voy contigo y seremos felices Y eso sí que es verdad Que serás para mí Y para nadie más Hay que borrar el pasado Para escribir el futuro Coger lo sano y lo puro Y desecharlo dañado Todos tenemos pecado Producto de tanto vicio Fracasan los artificios En el tribunal divino No vale el médico chino Cuando Dios nos llame a juicio ¡Y a ver, a ver! ¡Y a ver! ¡Y a ver! ¡A ver! ¡Alfredo Cerilo! Marisol Zay La Barbie De las tarimas nos acompaña Saludos Dije Cirilo Domingo No puede ser Andy Gomi Yo me voy y me voy Mañana Mañana en la madrugada Que tristeza tengo yo Por enamorarme así de la mujer Que cabanga tengo yo Por enamorarme así de la mujer Y yo así viejito y pobre No me quieren la mujer La gracia te quiero dar Por el campo y su belleza Que a nuestra naturaleza Le ha sabido regalar Porque puedo disfrutar De la frescura del río Y mirándome cancillo En su vivido salaje Por nuestro bello paisaje Te doy la gracia Dios mío ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! Amigo Dennis Morales En sintonía Saludos, Dennis Y el amigo Abriel Tejeda La gracia te quiero dar 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 El amigo Ay, mi vida Riqueza no son las prendas ni los lujos Mucho menos, ni mansiones ni terrenos Palacios, carros, haciendas No es tener varias viviendas Tampoco el maldito cobre Riqueza es regirnos sobre Las leyes que Dios creó Por esas razones yo Soy más rica siendo pobre Que bien a Yasmín Que bien a Agustín Que bien Jan Décimas y más décimas Que suenen las cuerdas Y las florecitas del camino Señores, Luis Alfredo Silvio Saez A través de décimas y acordeones Con Roberto García ¡Adiós muchachos!